Otro lunes de protestas en Dresde. 10.000 personas, según la policía, 15.000 según los organizadores, participaron por la novena semana consecutiva en la marcha del movimiento Pegida contra la islamización de Europa. Pegida critica la generosidad con los refugiados y denuncia los abusos de los inmigrantes con el estado del bienestar. No quieren dejar sus ideas morales y éticas en sus países. Las traen aquí y nos piden a nosotros que nos adaptemos a ellas cuando debería ser justo al revés. Lo que comenzó como una protesta marginal ha derivado en un problema que inquieta a Alemania. Merkel advierte de que no hay espacio para la xenofobia. En Alemania hay libertad de manifestación, pero no hay sitio para campañas de difamación y calumnias contra los que vienen de otros países. Pegida es un movimiento que desconcierta. Parece salido de la nada, pero a cada movilización consigue más adeptos. La plataforma se alimenta de un creciente rechazo a la inmigración y aglutina voto protesta variopinto. El presidente alemán los tilda de extremistas y el ministro de Justicia de vergüenza para el país.